A ver quién se lleva en el televisor más grande, el 39 Puy Dada, que va a ser el primer premio. El primer premio. Bueno, dentro de un ratito vamos a compartir ahí también con nuestro compañero, que ya se viene para acá, lo dejamos allá. Se viene con todo, ¿eh? Así. Así queda claro. Gracias José también que está colaborando también acá. Y los otros se perdieron, pero no importa, ya van a borrar, porque seguro que tienen que hacer un servicio. Ahora, gracias a Dios, están pegados de uno, así que no tenemos necesidad de ir, ¿verdad? Ahí te dan dos, ¿verdad? Bueno, acá están todos los tabas. Está abandonado. Esperá, perdón, perdón. No te hicieron. Usted revuelva, María. Y acá vamos a poner unos datos, vamos a ver si está pago la cuota al día. Sí, está todo perfecto. Están revolviendo ahí, José, Pedro. A ver quién se lleva el primer premio, ¿eh? Vamos a empezar a ver mi primer premio. Mi primer premio, el primer premio, el primer premio, el primer premio. A ver quién se lleva el primer premio. Ahora, siendo toda la familia que siempre está confiando en la empresa, acá en representación de todos mis compañeros, les agradecemos por el gran esfuerzo que han hecho para ponerse al día, para participar de los sorteos, que son muy importantes. en nombre de todo el equipo, que no pudo estar, pero muy agradecido. Yo creo que está, ¿eh? Sí, ya está. Bueno, María la tante. Ahí está. Bueno, cierre los ojos, María, y saca un papelito. El número, el código es 5421. Voy a tener que fijar. Fíjate, así, esperá un minutito, a ver quién es el ganador de este primer premio. 5421 tiene acá, arriba. No. Ah, sí, sí, sí. Perdón, perdón. María, tenemos acá. Sí. ¿Lo damos o no lo damos? Es amiga. De la casa. ¿Eh? Sí. Sí. Fíjate. Controla lo vos. Es conocida, una señora muy conocida. Sí. Es del barrio... ¿Sabes qué barrio es? No, no. ¿De las flores? No, flores no. No, me parece que es del... A ver. No es de allá del... ¿Ferroviario? Barrio Ferroviario. Sí, sí. Mirá qué suerte que tuvo. Primer premio. Primer premio. ¿Qué premio que se lleva, señora? Sí, sí, te lo doy a vos que lo diga. Bueno, se lo digo. Primer premio, el televisor de 40 pulgadas, se lo gana la señora Julia Santoni. Abonada 54-21. Para Julia Santoni, entonces... Se va el primer premio. Se lleva el primer premio. Un televisor Smart. Sí, 31 pulgadas. Va a estar muy conectada ahora la señora. ¿Qué te parece, Julián? ¿Qué te parece, Julia? Para mirar el noticiero y después sacas tus confusiones. Bueno, vamos a ver. Muy buen cliente, Anoisa. Muy buena. Vamos por el segundo. Segundo premio. Lo saca José. Así que siempre está también aquí en nuestro canal compartiendo. Segundo premio, otro televisor Smart 32 pulgadas. Y bueno, saca nomás. ¿Vamos? Sí. Cierro los ojos, mire para afuera. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? Gracias, José. También es conocido. Conocemos todo, de verdad. Néstor se llama. Néstor. Vive sobre la calle, si no me equivoco, sobre la calle Perón. ¿Decimos nombre o lo dice usted? Dígalo usted. El señor se lleva un televisor de 32 pulgadas. El señor es Girardi Néstor Raúl. Girardi Néstor Raúl. Bueno, ahora vamos por el tercer premio. El tercer premio es una tablet. Una tablet. ¿Vamos a revolver? Vamos a revolver. A ver, vamos a revolver. Vamos a ver. ¿Saco no va a ver? ¿Saco no yo, José? Evo, Pedro le dijo José. ¿Otú? ¿Yo te bautizo, José? Yo tengo el corazón que cambia el nombre. Pedrito Azurra. Una vez que no lo tenemos acá, no tenemos un buen nombre. Bueno, cierre los ojos. Cierre, cierre. Ahí está. Y el ganador es Reverb, Concepción. Reverb, Concepción. He ganado una tablet. 7 pulgadas. Bueno, queda el cuarto premio, 3 meses de servicio sin carga. ¿Seguimos revolviendo? Sí, por qué ponen la vez y no, así está todo. No, acá no hay nada cómodo, acá está todo clarito. Legal. Legal, porque si no. Que lo saque acá, José. Saque el otro número. Vamos por el cuarto. Susana, aquí estamos esperando. ¿Cómo es la canción? Bueno, el primer premio, Sartori Julia. El segundo premio, Girardi, Néstor, Raúl. Tercer premio, Reverb, Concepción. El cuarto premio va a salir ahora, que se llama Susana. Susana, el cuarto premio. ¿Cuántos meses gratis se lleva? 3 meses. 3 meses gratis. 3 meses gratis. Muy lindo premio. Tomasini, Tomasini, Susana. Tomasini, Tomasini, Tomasini. Abonada 15, 29. Bueno, ahí está Doña Susana, se lleva 3 meses. Doña Susi. Doña Susi, sin cargo. Muy bien, y vamos por el último. El último premio, un mes de servicio sin cargo. Lo va a sacar, sacarlo vos, María. Ahí está. Diga, María. La señora es Panelo Gregoria. Panelo Gregoria. Gregoria. Bueno, ahí están los 5 premios. Felicitaciones a todos los ganadores. Primer premio, Artor y Julia. Segundo premio, Girardi, Néstor Raúl. Tercer premio, Reverb, Concepción. Cuarto premio, Susana Tomasini. Y quinto premio, Panelo Gregoria. Felicitaciones en nombre de nuestro canal. Decirlo vos, porque vos sos la secretaria administrativa. En nombre de toda la empresa. Muchas gracias y felicitaciones a todos los clientes. A Santoni, al señor Girardi. A Reverb. A la señora Reverb. A la señora Susana. A la señora Susi Tomasini. Y a la señora Gregoria Panelo. Muchísimas gracias. Y a todos por haber participado, por el gran esfuerzo que hicieron. Que es muy importante. Y bueno, un año más juntos. Compartiendo un montón de cosas lindas, como siempre nos da la televisión. Aparte, a partir de los primeros días de febrero. Vamos a estar ya al aire con el noticiero nuevamente. Para compartir la información de acá. Y la que podamos lograr a través de nuestro canal. Fuera de la provincia. ¿Cierto? Gracias, José María. Gracias también a nuestra compañera. Y gracias a Pedro, que siempre nos pone al aire. Y de mi parte, muchísimas gracias. Nos vemos prontito a través de nuestro canal.